Desde mi perspectiva, el proceso constituyente abre un escenario nuevo, tanto desde el punto de vista social, en el sentido de permitir encauzar una discusión hacia las coordinadas político-institucionales, una discusión que se estaba produciendo hace mucho tiempo a través de movilizaciones en las calles, y entonces darles un reflejo y una forma en el marco de las deliberaciones de los procesos democráticos y constitucionales, que son deliberaciones en el marco de procesos políticos. Eso por sí solo constituye un avance. Y yo pienso que también ofrece la posibilidad, que es una cuestión que se ha dicho bastante, de resolver algunos problemas de legitimidad de las reglas constitucionales actualmente vigentes. La Constitución de los 80 fue dictada, como sabemos, en dictadura, y ha tenido muchas dificultades para recoger apropiadamente el proceso político, es decir, no tiene, creo, buenos estándares, por supuesto, ni de legitimidad de origen, ni de legitimidad de ejercicio. Pero además diría que tiene un tercer rendimiento, que es la posibilidad de ofrecernos un espacio para discutir nuestras reglas fundamentales de cara a sociedades que son mucho más complejas, no solo en Chile, sino en el mundo, que tienen nuevos desafíos derivados de la diversidad, de una creciente conflictividad, de una puesta en cuestión de algunos modelos que habían imperado en el mundo durante el siglo XX, que hoy día están en algún sentido en tela de juicio, y confrontarnos con la necesidad de resolver, de tener arreglos sociopolíticos que resuelvan de mejor manera los desafíos que nos imponen también ciertas condiciones de degradación medioambiental. Entonces, esa tercera dimensión del asunto también está como una oportunidad para avanzar hacia otro horizonte de arreglos políticos en el marco de este proceso constitucional. Como sabemos, en el próximo plebiscito no solo se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de elegir entre otorgar una nueva constitución o mantenerla actualmente vigente, sino en el caso de imponerse la primera opción, es decir, el aprobo, el mecanismo para el otorgamiento de una nueva constitución, dentro de las opciones convención constitucional y convención mixta. De aprobarse la primera de estas dos opciones, la convención constitucional, tendríamos una fórmula inédita para el caso chileno y también inédita en el derecho comparado, que es un órgano constituyente integrado a partes estrictamente iguales entre hombres y mujeres. Y si bien la idea de paridad es una idea que viene desarrollándose en el marco de las discusiones de legislación comparada en el mundo desde finales de la década del 90, es todavía más reciente su incorporación como un estándar en la integración de los órganos que otorgan nuevas constituciones. Esta idea había sido desarrollada sobre todo en el marco de procedimientos legislativos y es todavía más inédito, y en este sentido la discusión constituyente chilena ha sido precursora, el establecimiento de normas de paridad que garanticen estrictamente el resultado. Lo que ocurría en las fórmulas de paridad que se han ensayado en otros procesos constituyentes que se han dado en las últimas décadas en otros países, es que la paridad se proyectaba más bien como una exigencia de integración de listas electorales y esto producía un cierto déficit en el resultado de la integración de estos órganos. Es decir, si bien las mujeres normalmente ocupaban o podían ocupar un porcentaje alto, incluso el 50% de las listas de convencionales constituyentes, no necesariamente quedaban en el 50% de los escaños. Y en este sentido las reglas chilenas aprobadas en la Ley de Reforma Constitucional 21.216 son una innovación porque garantizan no solo la presencia de las mujeres en las listas electorales de convencionales, sino su presencia final en el órgano paritario. Yo no tengo duda de que requerimos una constitución con enfoque de género, porque el enfoque de género es tanto una exigencia de legitimidad de nuestras nuevas constituciones en los tiempos que corren, es decir, la idea de que estén otorgadas por hombres y por mujeres es una idea que evoca esta noción de un pueblo diferenciado, compuesto por hombres y por mujeres a partes iguales, pero al mismo tiempo esa legitimidad se proyecta o esa exigencia de legitimidad sobre un enfoque de género que atraviese los contenidos constitucionales. No solo en el marco de los derechos constitucionales, que sin duda requieren ser actualizados y requieren plantearse de manera inclusiva en términos de considerar entonces los intereses, las miradas y las necesidades de las mujeres como sujetos de derecho, sino también en el marco de los otros capítulos de toda constitución, que suelen ser los capítulos de principios, que son criterios ordenadores del sistema jurídico, donde también debiera aparecer esta preocupación, sobre todo por la experiencia de las mujeres, como una experiencia que ha sido habitualmente omitida en las discusiones constitucionales, que se puede traducir, por ejemplo, en la consideración de las relaciones de cuidado, de su reconocimiento, de su valoración, pero también de su compensación eventualmente económica, como alguno de los principios de articulación constitucional de un nuevo texto. Y por supuesto en el capítulo relacionado con la distribución de poder, donde podríamos pensar cómo garantizamos luego establemente una presencia paritaria de las mujeres en el poder político, pero también en otras instituciones de poder social. Y por supuesto yo agregaría un cuarto ingrediente, que sería parte de un enfoque de género en un texto constitucional, que es la utilización de un lenguaje realmente neutro. Nuestras constituciones, incluida la chilena, no tienen un lenguaje neutro. La mayoría de sus fórmulas aparecen masculinizadas, y esto produce entonces un déficit de representación de la experiencia femenina en el texto constitucional, y al mismo tiempo acarrea problemas de aplicación de las normas jurídicas que pudieran servir para garantizar los derechos de las mujeres. Así que me parece que el enfoque de género debiera recorrer todo el texto constitucional.